¿Qué es la Fertilizadoras Neumáticas? Este es un equipo hidrostático, una máquina que hasta ahora no había lanzado al mercado. Recién este año lanzamos todo lo que es fertilizadoras y sembradoras neumáticas. Esto es en un convenio hecho con la gente de Altina. Altina es una empresa que hace 30 años que fabrica fertilizadoras neumáticas. Nosotros fabricamos durante más de 30 años pulverizadoras. Lo que hicimos fue unirnos para lograr un equipo como el que tenemos atrás. Es un autopropulsado, como les decía, hidrostático, de trocha variable. Con la gran ventaja de tener un despeje de hasta 2,10 metros. ¿Qué nos permite esto? Poder entrar en cultivos de maíz, por ejemplo, sorgo, en etapas avanzadas. Y esto nos permite tanto fertilizarlo en momentos donde el cultivo lo necesite y no tener que hacer todo antes. O sea, hacerlo por separado, hacerlo en etapas. Y también sembrar. Tenemos varios casos. Esta máquina ya tenemos 5 en el mercado. Lo lanzamos este año y ya tenemos 5 trabajando con clientes. Lo que se está haciendo mucho es la siembra. Siembra tanto de cobertura como siembra de cultivos. Y principalmente lo que es la intersiembra. Hasta ahora la intersiembra se hacía con equipos especiales. Donde se cortaba el suelo, se introducía la semilla, pero con cultivos de mucho despeje. En este caso, logramos con alto despeje hacer una siembra al boleo. De, por ejemplo, un trigo arriba de un maíz. Poder sembrarlo en el momento necesario antes de cosechar el maíz. Este es un equipo con una tolva de 3.300 litros de capacidad. Con un ancho de trabajo de 30 metros fijo. O sea, siempre va a tener los 30 metros de trabajo. Y la homogeneidad de la aplicación, tanto en la punta como en el centro. La cantidad de fertilizante y la homogeneidad es la misma. Esto nos permite trabajar con un GPS. Tal como lo harían con una pulverizadora, por ejemplo. Contando con esos 30 metros siempre. Una gran ventaja que tiene este equipo es la fácil calibración. Ustedes saben que con un equipo de platos, la calibración, tanto para fertilización o siembra al boleo. Lleva bastante tiempo porque hay que hacer un bandejeo. Hay que probar, hay que ver en los tubos de ensayo. Si realmente se generó la curva deseada. Ahí definir el ancho de trabajo. Y esto nos lleva, a lo mejor, un par de horas. En este caso, en 10 minutos se calibra. Tengamos en cuenta que cada pico aplica la misma cantidad de fertilizante, tanto en el centro como en el extremo. Esto se logra con los dosificadores, que son a rodillos. Uno tiene la tolva, rodillos, rodillos dentados, que aplican para cada pico. En este caso tenemos 18 picos en el ancho de trabajo. Para cada pico, la cantidad de fertilizante necesaria para la cobertura total. Esto es arrastrado por el viento, es importante aclararlo. Al ser neumática, el fertilizante ya dosificado es arrastrado por el viento hacia los picos. Y esto hace que la aplicación sea en cobertura total. También podría hacerse una aplicación en línea, si se quiere, cambiando los picos. La gran ventaja, como les decía, es que la dosificación se hace desde la computadora en solo 3 o 4 minutos. La computadora tiene un botón donde se hace la calibración, donde dice calibración. ¿Qué es lo que hace la computadora? Genera 10 vueltas de los rodillos. De esta forma, uno pone una bolsa en uno de los picos, prende la fertilizadora, automáticamente da esas 10 vueltas de rodillo, del rodillo dosificador. Se pesa la cantidad de fertilizante que cae en una bolsa o en un pico. Se multiplica por la cantidad de picos, se divide por 10 y se carga ese peso en la computadora. De esta forma, la computadora sabe cuántos gramos por vuelta de rodillo está aplicando del fertilizante o la semilla que estemos utilizando. Se pesa, se multiplica, se divide por 10, como les decía, se carga el dato y ya la máquina está calibrada. Por lo tanto, en 3 o 4 minutos eso está hecho. Y lo puede hacer una sola persona, que eso también es importante. Si quisieran, pueden poner bandejas, hacer aplicaciones y se van a dar cuenta que realmente la aplicación es homogénea en todo el ancho de trabajo. Bueno, esta máquina hace 8 meses que ya se lanzó al mercado. Ya tenemos 5 máquinas trabajando con clientes, 3 en Uruguay, el resto en Argentina. Lo que es Uruguay, tenemos dos de las máquinas para fertilización exclusivamente y una de las máquinas solo para siembra. Como les decía, siembra de pasturas, intersiembras, siembra de cultivos. Y en muy pocas hectáreas están haciendo fertilizante. Para el caso de Argentina, en el norte tenemos una máquina de Tucumán exclusivamente para siembra. Esta campaña ya hizo 5.500 hectáreas de siembra, incluyendo desde soja hasta pasturas. También tenemos una máquina en Entre Ríos. Estamos por ubicar una en Santiago del Estero con productores referentes, como para que la gente o los clientes de la zona o los posibles clientes de la zona puedan ver cómo trabajan con los distintos tipos de trabajo que hace cada uno, ya sea siembra como fertilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!